¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a Proyecto MX Autoboutique. Mi nombre es René y pues el día de hoy nos toca hacer invento con este bonito Chevy. ¿Sale? Es de un cliente y un amigo y nos trajo su Chevy porque le quiere adaptar un estéreo de doble din. Este es el tablero del Chevy. Como tal ya desmontamos varias cosas, ya se desarmó y nos trajo aparte este otro tablero pero ciertamente vi que estaba en mal estado así que lo vamos a pintar y a dejar bonito. Este es el tablero, no quiere que se modifique porque es el original del coche, así que este no lo vamos a utilizar. Y vamos a utilizar este otro. ¿Sale? Este es el que vamos a modificar. Le vamos a meter un estéreo de doble din en toda esta parte. Tenemos que ver cómo adaptarlo, cómo fijarlo para que quede bonito, que se vea estético, sobre todo funcional. Este es el espacio que tenemos para trabajar. Todo esto es donde vamos a adaptar. Tenemos que cortar aquí, tenemos que adaptar esta parte porque esto es del aire, que es lo que va acá. Así que eso lo vamos a cortar. Se le van a poner también unos mandos al volante que nos trajo. El estéreo es un Android de pantalla de doble din, que trae GPS y otras funciones bastante padres. Y pues en un ratito ya les sigo mandando video. Bueno, ahorita termino de armar el video para que vean cómo va quedando todo. Este es el inicio nada más de todo el relajo que nos vamos a aventar el día de hoy. ¿Sale? Bye. Ok, pues así vamos ya con el frente. Ya este, como les decía, está totalmente lijado. Ya se empotró el estéreo al frente. Estarle midiendo para que quedara exactito. Ya cerró ahí, incluso con sus patitas y todo, ya quedó bien. Igual por la parte de abajo. Ya cerró completamente. El chiste no era cortar a lo bruto para hacer un hueco que se nos fuera totalmente el estéreo. Ahí ya quedó. Y ahorita le estoy fabricando unas piecitas. Precisamente de otro frente. Que son estas. Ay, cabrón. Para matar estos huecos de luz que tengo aquí. Estas van a ir así, por la parte de atrás. O la parte de un lado. Ahorita veo cómo las pongo. Pero el chiste sería cerrar este hueco. Porque lo de menos sería dejarlo así con ese hueco. Ciertamente no se ve mucho. Pero no me termina de encantar. Así que le tomo haciendo estas piecitas. Pero estarlas trabajando bastante. Porque no son piezas de ahí. Aquí se pueden dar una idea del grosor y ya. Ya todo lo que le quite. Pero como no quiero que se me vayan o que me queden mal. Las estoy mide, lija, mide, lija. Estas. Quiero que me quede aquí. De hecho tiene hasta la misma curva de la parte de arriba. Pero necesito estarla detallando bastante. Para que me cierre perfectamente con el otro. Y matar todo este claro de luz. Que es esto que tenemos aquí. Ya después de eso. Estas ya se van a quedar fijas ahí. Le voy a aventar primer. Para quitar todos los rayones y todo lo demás. Y después del primer. Le voy a aventar ya la pintura. Para que me quede el tablero bonito. Y ya después de eso monto. Y ya después de eso conectamos. Pues así vamos. Ok. Pues aquí ya tenemos todo desarmado. Ya está todo el relajo. Ahí está el estéreo que le vamos a montar. Ya tenemos la mayor parte de la conexión aquí lista. Ya conectamos unos mandos al volante. Que nos trajo también el cliente. Que van a quedar con ese estéreo. Este... Y pues ya. Ya cortamos también todo lo de la parte de atrás. No sé si te acuerdas que en todo esto había... Había cosas que eran del aire y demás desmadre. Bueno, pues todo eso ya se eliminó. Para tener el espacio súper bien. Y... Pues ya. Ya este... Terminamos... Bueno. Ya estoy terminando de pintar también el tablero. Que es ese. Y ahorita nada más lo voy a pintar de negro. Este... Brillante. O mate. Según quiera el cliente. Y... Pues ya. Pues bien. Así es como ya quedó el tablero. Se le aventó el primer. Ya quedó pintado en negro mate. Se ve bastante bonito de hecho. Ya quedó la pantalla totalmente embonada. Ya está fija. Ya están conectados los controles al volante. Ya está el orificio de allá. Ya terminamos con la instalación de la parte de atrás. Con las correcciones. Lo del aire. Ya se cortó. Lo del tablero. Todo. Pues ahorita. Ya nada más vamos a... Montar. Y ahí les mando unas fotos. O sigo con el video. Pues bien. Ya quedó terminado. Ahí está el tablero. Ya pintado. Ya embonado. El estéreo de doble din. Como venía. Con cámara de reversa. Y todo. Continúa escuchando en directo con Ana Francisca. Vale. En la página de Facebook les dejo más fotos. Felicias. 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 Felicias.